Marihuanólogos, un show de comedia que nos cuenta a través de tres personajes, las anécdotas y sucesos alrededor del mundo del cannabis. Aquí, un poco de esta obra. Estamos preocupados por la marihuana, por saber lo que la gente piensa sobre los consumidores de marihuana, ¿no? Bueno, está que estamos preocupados. Entre nosotros tenemos 55 años de experiencia cerca de la marihuana, ¿no? Cinco, tres, cuarenta y siete. Sí, sí, es que su jefe era bien pacheca desde que estaba embarazada. Habla así, ¿no? De mi mamá, ¿qué? Nada, no saludo tu jefa, sino de nuestra parte, ¿no? Sí, de su parte. Y como si no fuera suficiente, nos dedicamos a investigar la profundidad sobre este tema, ¿no? Saber lo que otros consumidores, pues, tienen que decir acerca de la marihuana, ¿no? Fíjense, hablamos con consumidores de marihuana jóvenes, viejos, de color, judíos, chonkis de Coyocan, marihuanos de Tectito, hipsters de la Condesa y hasta mecenos argentinos. Marihuanos ricos, vagabundos, filósofos, marihuanos gays, marihuanos chinos, marihuanos de café. Y nos costó mucho, mucho tiempo, porque una vez que te pones a platicar con alguien que sabe de la marihuana, ¡no se calla, güey! Y se empieza a decir, no, esto es saliva, esto es mindica, esto es carbina, güey. De una vez, esto es comedora, esto es cachonda, esto es siempre del macho, güey. De tal forma seré, no, no hay problema. Y das un callose y estás, press, on, te grito, güey, está muy tablosa. Y no, me apretatto, pero de repente estoy ahí, con una esquina, encuerada, güey. Y le dije, wey, no mames, wey, ¿por qué me juraste? Y le dije, no, wey, tú te juraste solo. Ay, no mames, cabrón, sí está muy bueno este pedo, wey, cabrón, está muy fuerte. Y así me la pasé tres días platicando, wey, que no es lo que pasa el tiempo, ¿verdad? Porque además la marihuana es buena, o sea, la marihuana es curativa, te relaja. No es como otras drogas, wey, que te dañan el cerebro, las neuronas, wey. La marihuana simplemente... Perdón, wey, te tiene un bosque de marihuana. A la marihuana se le dice de mis maneras. Emona, hierba, ganana, café, la regañona, moros, cannabis activa, tetacannabinoide, hidropólica, caquita de chango. La planta de jazz, el on-crush, de Montgray, yanga, acapulco, golden. El porrito, la moronga, semilla, pasto, porro, lechurro, cafecito, el diablo de verde, la mostaza, la yerbabuena, la testosa, el piporro. La razón por la cual la madre naturaleza te dice... ¡Ay, marihuana! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, para que toquito! Sí, wey. Pues está muy bien, wey, porque si se ponen a pensar, los cigarros que compran de los pocos son bien peligrosos, wey. Dañan la salud, wey. Ustedes tienen una advertencia ahí en la miocetita de mi culera, wey. Cetos verdes, patas podridas, wey. ¿Cómo de seco, wey? Decía que la marihuana no, wey. Y los cigarros sin, wey, al salir en una advertencia que dice... ¡Pelido, te puedes morir si tomas esta madre, profesor! ¡La marihuana no, wey! No se solita, así en puerta de una... Por su teléfono transparente. ¡Es una daño ocultada! ¡La pura advertencia! ¿Huh? Sin ninguna advertencia. O sea, lo que te puede pasar es que el títer que te la vendió te diga... ¡Pero que yo me fuera, vamos a ver! ¡Ojo, advertencia, eh! ¡Si fumas de esta madre, vas a volar! Esa es una advertencia por la cual puedo vivir toda la vida. En nuestra investigación descubrimos que la marihuana puede tener efectos secundarios, ¿verdad? Así más o menos como nos pega a los ojos. Yo nunca encontré que busco a fumar marihuana. No sabía si era poquito o mucho. Llevo cinco años fumando diario y nada más, ¿no? La roma. Pero eso de la rima es Pacheco, wey. Pero sin gusto. Hay mucha gente que dice que fumo porque quiero huir de mis problemas, porque no quiero hablar de mis problemas. Pero no quiero... Todo el mundo dice cosas diferentes. Que escucharan todo lo que decía mi papá. Jujito, mi amor, ven acá, mi vida. Ven, cuida tu cuerpo, mi vida. Mira, tu cuerpo es como un relojito de precisión, papi. Tú no recuerdas los patacuerdos. Tu cuerpo es como un templo, hijo. Hay que cuidarlo. Sí, Pacheco, sí. Y puede que tengan razón, pero como yo no soy religioso, lo que hago es que transformo mi templo en un LV aquí para que mis demonios salgan sus muestras ahí. ¡Sí! ¡Sí! Es cierto. Fíjense. En la investigación descubrimos también, que hay muchas especias así, conocidas como los no fumadores de marihuana, wey. No, güey, neta existen, güey. Sí, güey. Y están ahí entre nosotros algunos, güey. Sí, güey. Sí, güey. Sí, sí. Bueno, resulta mucho que estos no fumadores, pues no fuman porque creen que la marihuana supuestamente tiene efectos secundarios, güey. Y aquí la palabra clave es supuestamente, ¿no? O sea, dicen que causa pérdida de memoria a corto plazo, güey. O sea, ¿qué es lo grandioso de acordarte de las cosas, güey? No se me dio nada en la cabeza. ¡Ay, no mames, güey! Acá es el otro, acá es el escritor y el escritor de esta película. Y bueno, estamos festejando y atorando con el pie derecho porque tenemos un padrinazo, un padrino increíble. Y bueno, un padrino internacional, alguien que admiramos todos los mexicanos, que lo queremos mucho y que lo hemos adosado como parte de nuestro país, el señor Drake Levitt. ¡Vamos! 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 ¡No te gusta hablar ni lo peor! ¡A ti otra vez! ¡Ya! ¡No te salió! ¡Ya! ¡Ajaja! ¡No! Amigo, Julio Street. I'm so nervous now. It's an amazing show. I don't know what you say. Thank you so much for coming. Let's speak Spanish. Let's speak English. All right. And all right. We're very proud to start here. Thank you very much. Thank you so much for the invitation. The show is amazing. It was very fun for the class. We have friends. Simonick GRUTC possa. What's Yankees'm doing to some of us? Thank you. Thank you. Thank you. Thank you for joining us. Thank you. There we go now. You've got a badge. Thank you. Gracias.